Estamos aquí, no tenemos tape, así que me gustaría preguntarte, Marietto, la verdad es que siempre es tu tío, por eso digo, preguntarte, las presentaciones judiciales contra la ley de medios, ¿impiden la instrumentación de la ley? ¿En qué instancia está? Hubo presentaciones judiciales, según los medios, más de las que fueron notificadas, notificaron dos, una de Capital Federal, otra de un juez de Salta, que cuestionaban el artículo 161, que es la desinversión en tanto el Grupo Clarín. Nosotros estamos esperando que termine la feria y vamos a hacer las apelaciones, y después, según informaciones periodísticas, pero que no ha sido notificada, hubo una cautelar en la provincia de Mendoza que impedía el desarrollo normal de la ley. Pero digo, ¿la autoridad de aplicación está esperando que se terminen de resolver esas instancias judiciales? No, la autoridad de aplicación lo que va a hacer es apelar en tiempo y forma las instancias judiciales. Mientras tanto, los articulados de la ley están en vigencia, se están reglamentando muchos artículos, en breve vamos a tener esa reglamentación, y se va a aplicar la ley de redifusión. Lo que pasa es que ese instrumento judicial está en línea con aquellos viejos argumentos que decían que era la ley de Chávez, que era la ley de las telefónicas, que era la ley de Mordaza, que el Congreso no la podía tratar porque se iba el 10 de diciembre. Lo que no quieren es que se aplique la ley de la democracia, y nosotros lo vamos a aplicar porque hay una sociedad que ha militado mucho y que ha aportado mucho y que se ha fortalecido mucho en los conceptos de libertad de expresión. Mucha gente colaboró con esto. Mucha gente del pueblo, de verdad.